¡Dale, me lo di, vení! ¿Rama? ¿Dónde estás? Ay, no puedo creer que se hizo de día. Oíme una cosa. Ahora voy para allá. ¿Todo bien ahí? No, todo mal. Le mostré una foto a Valeria del pasado, de nosotros dos besándonos. ¡Pero sos tonto! Si sabés que no es así, no está bien eso. Vos me lo hiciste mil veces a eso. Sí, y me tardaste de loca durante meses. Bueno, oíme una cosa. Ahora voy para allá, ¿ok? Si me pierdo, te llamo. Chao. Somos bólidos por naturaleza. Muchas veces cuanto más queremos solucionar algo, más lo complicamos. Pero a veces la solución llega sola, en el momento menos pensado. Buscamos soluciones, siempre. Hojas de ruta. Señales que nos indiquen por dónde ir, hacia dónde ir. Perdiendo. No puedo seguir más. No tengo tiempo. ¡Sabía que vos le habías liberado! ¡Sacá la caluca! ¡No hay que necesitará! Solución es sinónimo de remedio. Resolución. Conclusión. Resultado. Desenlace. Fin. Término. Reparación. Arreglo. Recurso. Final. Salida. Salvación. Alivio. Encontrarle la vuelta al rulo. Esa es la solución. Apaciate. Puede quebrarte. Toma mi mano para quebrarte. Puede rodearte. Puede matarte. ¿Qué querés? Y dejar quebrarte. ¡A la unidad! Resiste. Resiste. Después de lo que fue, nada es lo mismo. Me habla el corazón y sigo vivo. Resiste y ya voy. Resiste y ya llego. Resiste. Tan simple, tan complejo y tan hermoso como esto. Encontrarnos fue, es y será la solución. Puedes robarte la memoria hasta intentarlo. Que hay otra historia escrita para no pensar. Pueden vaciarte. Pueden quebrarte. Toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte. Pueden matar. Pueden tirar la memoria. Pueden salvar la memoria. Pueden salvar la memoria.